Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 6 de septiembre Beato Liberato de Loro Piceno Liberato nació en Loro Piceno, provincia de Macerata, en Las Marcas. Pertenecía a la familia Brunforte, vistió el hábito franciscano en Sofiano, lugar solitario en los alrededores de Sarnano. Hacia 1234 el joven Liberato renunció al condado que le había sido otorgado por su tío Fidesmido y lo traspasó a su hermano Walterio y escogió para vivir el convento de Roca Bruna, en la arquidiócesis de Urbino. Consagrado sacerdote y deseoso de consagrar la vida a la penitencia y a la contemplación, se retiró al emeritorio de Sofiano, no lejos del castillo de Brunforte, donde vivió humildemente y retirado gran parte de su tiempo en oración. Con la ayuda de los beatos humilde de Visignano y pacífico de La Marca, llevó a la orden a la primitiva austeridad. Vivió en el silencio, se decía de él, no habla nada más que para alabar a Dios. En los escritos de Las Florecillas de San Francisco, nos refieren algunos detalles de su vida. En el Eremitorio de Sofiano, hubo antiguamente un hermano menor, liberato del oro piseno, de tan gran santidad y gracia, que parecía totalmente endiosado. Frecuentemente estaba arrobado en Dios, y sucedía que mientras se hallaba todo elevado en Dios, porque poseía en grado notable la gracia de la contemplación, venían a él los pájaros de toda especie, y se posaban confiadamente en sus hombros, cabeza, brazos y manos, poniéndose a cantar maravillosamente. Él era muy amante de la soledad, y raras veces hablaba, pero cuando le preguntaban alguna cosa, respondía con tal gracia y sabiduría, que más parecía ángel que hombre, y vivía muy entregado a la oración y a la contemplación. Los hermanos le profesaban gran reverencia. Al final de su virtuosa vida, tenía unos 45 años. Este hermano cayó enfermo de muerte por divina disposición, hasta el punto de no poder tomar nada. Por otro lado, él rehusaba recibir medicina a alguna terrena, y ponía toda su confianza en el médico celestial, Jesucristo bendito, y en su bendita madre, de la cual mereció, por la divina clemencia, ser milagrosamente visitado y consolado. Porque hallándose en cama, preparándose para la muerte con todo el corazón y con la mayor devoción, se le apareció la gloriosa Virgen María, rodeada de gran muchedumbre de ángeles y de santas vírgenes, en medio de maravilloso resplandor, y se acercó a su cama. Al verla, él experimentó gran consuelo y alegría de alma y de cuerpo, y comenzó a suplicarle humildemente que rogara a su amado hijo, que por sus méritos, lo sacara de la prisión de esta carne miserable. Y como prosiguiera en esta súplica con muchas lágrimas, le respondió la Virgen María, llamándolo con su nombre. No temas, hijo, que tu oración ha sido escuchada, y yo he venido para confortarte antes de tu partida de esta vida. El 6 de septiembre, serenamente, pasó de esta vida a la eterna bienaventuranza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día, la Virgen me los acompañe, hoy y siempre. Amén.